Pues como comentábamos hace un momento el personaje de Robert Carlyle puede ser leído como un Saturno del futuro próximo queriendo devorar a sus hijos y es que el cine de ciencia ficción y particularmente el de los zombies se ha prestado siempre a multitud de interpretaciones y supuestas metáforas como últimamente los muertos vivientes lo invaden prácticamente todo desde el cómic a las series de televisión le hemos pedido a Jorge Fernández Gonzalo, autor de filosofía zombie, finalista del premio a una grama de ensayo que nos pongan antecedentes y que nos explique las causas profundas de este fenómeno Con vivos, muertos, brindando juntos por un año más, un año menos ¡Están fuertes! ¡Revolución! ¡Es un zombie! Está herida y no está... El zombie nació como un mito de la cultura haitiana No sangra, zombie El zombie era alguien que a través de unas sustancias, de un polvo, se quedaba alienado perdía conciencia de sí y estaba totalmente disponible a las órdenes de un chamán, un bokor que se llama que podía hacer de él lo que quisiera Carrefour Carrefour, vuelve El zombie de George Romero sería quizá el primer zombie que es totalmente cinematográfico que está construido para la pantalla engarza algunas de las metáforas más importantes para entender nuestro tiempo Por un lado tenemos a ese alienado, a ese inmigrante, a esa exterioridad, a esa amenaza que llega de fuera y que nos obliga a recluirnos en nuestra propia casa, como ocurría en la primera película Esos van a aparecer por cada puerta y por cada ventana Y por otro lado también tenemos a esos zombies que realmente coinciden con nosotros mismos Los zombies que llegan al centro comercial, que arrasan con todo, que viven para un mundo de consumo, de consumismo El repertorio moderno, o postmoderno, de producciones zombies, quizás haya que localizarlo en el arranque no de una película, sino de un videojuego que quiere ser película Un virus mortal, capaz de contaminar al mundo entero, ha sido liberado por la corporación Umbrella Resident Evil, que ha tenido varias partes y además se ha llevado al cine Lo que nos ofrece es la imagen de una amenaza de un zombie que ya no se rige por esa distinción entre lo vivo y lo muerto sino que es un zombie que propone él solo la pandemia un zombie vírico, un zombie que podríamos llamar farmacológico Nadie es inmune Si la filosofía por un lado nos está hablando de la biopolítica de cómo el gobierno, cómo los estados controlan al ser humano, controlan la vida, controlan nuestras acciones Parece que el reverso obsceno de esa línea, de esa implantación de los biopoderes resulta ser el zombie Un zombie que es al mismo tiempo una amenaza biológica ¡Dejad que os salve! ¡Dejad que os salve! El zombie más reciente, el que podemos ver de moda en los últimos 4 o 5 años ¡No te acerques! ¡No te acerques! Representa la amenaza de la globalización ¡Y me está infectado! ¡Y me está infectado! Ya no somos solo el superviviente que se protege de los zombies sino que también somos el zombie El zombie sería una metáfora de esa nueva vida comunitaria que estamos aprendiendo a vivir a través de las redes sociales y a través de internet Esa necesidad por un lado de perder al estado de vivir más allá de los poderes hegemónicos, legislativos y la necesidad de vivir en un apocalipsis para poder empezar de nuevo La película de 28 semanas después sobre todo nos propone un zombie distinto al modelo romeriano es un zombie corredor un zombie que está ligado a la velocidad Desde los atentados del 11S la velocidad es un peligro para todos nosotros Vivimos en un mundo en el que todo sucede cada vez más a prisa y tenemos que aprender a sobrellevar esa velocidad a saber administrarla y también tenemos que entender que todo avance conlleva una amenaza, un peligro Sería un capitalismo que cada vez puede manejar mejor nuestras vidas gracias a esa intensidad, a esa velocidad, a ese nomadismo del que se ha apropiado Solo buscar un lugar a donde ir Como nosotros El problema no sería pensar qué tipos de zombies hay en los productos sobre zombies sino qué tipos de humanos nos encontramos Si somos unos supervivientes que dejan todo atrás como el personaje de la película que puede llegar a caernos mal en los primeros minutos o si somos unos supervivientes que queremos retomar otra vez el consumismo o hiper consumismo en el que nos hayamos movido hasta hace muy poquitos años o si queremos hacer un cambio Seguramente el zombie ya no sea esa figura horrenda que todos tenemos en mente como películas de sangre, películas gore sino que ahora tenemos que entender el zombie como una metáfora intelectual como una construcción que puede explicar nuestro tiempo y que nos puede explicar a nosotros El zombie tiene más de espejo que de espejismo Hay que arrancarles la cabeza y destruirles el cerebro assim pero la cabeza ¡Gracias!